Sí, tenemos varios eventos artísticos, no tenemos el recurso económico que quisiéramos para poder traer algún artista de renombre, pero bueno, de la región sí van a venir. ¿Se va a invitar a los habitantes de los municipios vecinos del norte de Veracruz, del sur de Tampolito? Sí, en la inauguración, que sería el sábado 20 de mayo, se invitan a todos los alcaldes, a los cronistas, a gente que nos puede ayudar en la conformación de lo que es nuestra feria religiosa. ¿Cuántos expositores, señores, esperan? Bueno, la verdad, normalmente tenemos aquí 200, 250 personas que vienen a poner estances, vaya, los dulces tradicionales.